Y estar en México y no estar en Puerto Vallarta es como no estar en México. Será porque las reminiscencias de Puerto Vallarta y en su momento Riviera Nayarit me traen recuerdos imborrables, no solo turísticos, sino sociales y culturales. Nisi, mucho gusto de conocerte. Un gusto. He conocido mucha gente en Vallarta y en Nayarit, pero quiero que me cuentes cómo está ahora Puerto Vallarta. Bueno, ahora el destino está irreconocible desde hace muchos años. Tenemos muchas actividades, mucha nueva hotelería, infraestructura que tienen que conocer y tienen que venir sin duda a experimentar todo esto que les ofrecemos de tradición, cultura, nuevas cosas que tenemos. Tenemos el puente más largo del mundo vehicular, ¿lo sabías? De madera entre las montañas, impresionante. Lo puedes atravesar con racers. El puente que yo conocía era el que unía a Riviera Nayarit con Puerto Vallarta. Que en un momento sé que tuvo un problema y se cayó el puente y tuvieron que ir con problemas. Sí. Pero este otro puente que me decís, no lo conozco. Tienes que venir a conocerlo. Hay que ir a conocerlo. Bueno, y los recuerdos de Vallarta con su tradición, su cultura, esa plaza donde se reúne la gente de diversas edades a bailar. Bueno, toda la cultura y el arte de México está en Puerto Vallarta, sin duda. Nayarit. En un momento yo trabajé y mucho junto a México por la unión de Nayarit y Puerto Vallarta. Un puente los une. Un puente que pasa sobre un río y que pensé que esa unión iba a conservarse. Y últimamente me han llegado rumores de que no es tan así. Son dos destinos distintos, bellísimos ambos. Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Qué pasa con Nayarit? Actualmente seguimos trabajando de manera conjunta. Más para temas internacionales como Europa, Estados Unidos, Canadá. Pero seguimos trabajando de manera conjunta, sin duda. Y lo seguiremos haciendo. En el mercado doméstico sí nos dividimos y cada quien lo vemos por nuestra parte. Pero somos un muy buen equipo de trabajo. Me vino un nombre, Guillermo... ¿sigue estando? Guillermo Ojen está dentro de la industria turística, pero haciendo otras labores. Bueno, evidentemente el que va a México, vaya a cualquier destino de México, si no va a Vallarta, se perdió México. ¿Verdad? Yo pienso lo mismo. Bueno, yo te agradezco y esperamos en el 2024, si Dios quiere, se hace otro tianguis. En este caso se hace en Acapulco. Pero creo que va a ser una oportunidad como para que compartiendo vuelva a México. Sí, por favor. Pero sin duda volviendo a los amores de Puerto Vallarta. Por favor. Muchos amigos en Puerto Vallarta, cuando hagamos la edición de esto, te lo vamos a mandar para que mucha gente que me apreció y que yo aprecio puedan saber que mi corazón sigue con México. Sí, por favor. Nos dices y nos invitamos un tequila. ¿Cómo ves? Gracias. Y perdonen, pero la emoción es grande. Y cuando la emoción es grande es porque los afectos son grandes. Viva México y seguimos compartiendo.